Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2, Forbidden West, estamos aquí delante de esta flor de metal, la primera que hemos despejado, tenemos ya el equipo, no sé si aparece aquí, se puede ver aquí en algún sitio, aquí en equipo especial estará, ¿no? ¿Cómo se llama el poda zarcillos? Esto es, básicamente pues un software que permite quitar las enredaderas que forman estas flores de metal para integrar la lanza y nos ha permitido quitar las enredaderas que había aquí que no nos permitía acceder al núcleo de datos, donde en principio está Demeter. Bueno, ya vamos a Demeter, tío. Ahí está, y con esto habíamos rescatado ya las tres funciones subordinadas de Gaia. Las tres que teníamos localizadas. Y el siguiente paso sería Efesto. Bueno, el siguiente paso sería ir a por Gaia y ya vemos allí. Nunca había visto eso en mi poco. Ah, he encontrado un dato muy especial que tú no puedes leer. Bueno, el núcleo estaba muy controlado, pero ahora deberías acceder al servidor central. A todo. Te podrás llevar algo. Tenías razón. Cientos de archivos, y casi todos hablan de agricultura. Sí, nos llevaría años revisarlo todo. No tenemos tanto tiempo. Eso que dijiste antes. Anda. Alba, ¡alto el fuego! Por la palabra de los ancestros debéis parar. Mirad, ¿a quién habéis disparado? Ese salvaje mató a nuestros soldados. Solo a los que dispararon a ciegas. No es una salvaje. Me dio los datos que necesitamos. Ven, mírala. ¿No lo ves? Elizabeth Sobek está ante ti. ¡Un ancestro renacida! ¡Oráculo! Llevemos al ancestro a casa. Nosotros la seguimos a ella, comandante. No es al revés. Mis disculpas, doctora Sobek. La fe de nuestro pueblo es fuerte, pero algunos no han estudiado tanto el legado como deberían. ¿Habéis oído al oráculo? Tenemos los datos. Vosotros conmigo. Los demás, esperadnos en la playa. Volvemos a Arribon. Ya no hay tiempo. Tendrán muchas preguntas. ¿Y yo? Tu gente sabe mucho del pasado. Y sin duda de Sobek, pero... Por favor, debo saberlo. Te dijiste sobre tener el mismo objetivo. ¿Cuánto tardarás? No sé. Unos meses. Pues eres la esperanza de los míos. Que nada se interponga. Me has abierto los ojos a muchas cosas y... Lo agradezco. Pero debes irte. Te volveré a ver. Pronto volveremos a Arribon del Legado. Sería peligroso para ti ir allí. Por si acaso, dime cómo llegar. Arribon está en el extremo noreste de la ciudad hundida. En el archipiélago las corrientes son peribles. El único acceso está al sur. Y protegido. Inténtalo solo si es preciso. ¿Poráculo? ¿Qué pasa? Por favor, vete. Como te quedes aquí más tiempo, querrán que vengas con nosotros. Si no, acabaría bien. Para nadie. No, para nadie. No, acabaría mal para ellos. Morrían todos. Vale. No. Lo que dice Alba. Aunque debo llevar a Demeter hasta Gaia. Pero debería explorar la zona antes de volver a la base. Y ahora usaré el podaz arcillos con las flores de metal que encontré. Vale. He encontrado más flores de metal por aquí, por esta zona. No lo sé. Es que me quiere sonar que en el edificio que es el de allí había una. Me quiere sonar que aquí había una, ¿no? Como lo estoy inventando. No había una zona que ponía ruta bloqueada, no sé qué. A ver. Me ha tirado el triple. Si me ha tirado el triple, me voy yo a estar. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Pues yo creo que nos vemos aquí, ¿no? A ver, de hecho, mira. Puedo ir mirando por aquí. Por aquí por la zona... Nada, por aquí por la zona no veo nada. Bien. Pues mira, habíamos llegado hasta aquí, ¿eh? Habíamos llegado hasta aquí. Es la zona más lejana a la que hemos llegado hasta el momento. ¿Y ahora qué? Nos preguntaréis. Pues ahora toca volver con Gaia. Pero vamos a viajar rápido, ¿no? Me pego en viajar rápido, claro. Sí. Chicos, Deméter, Éter y Poseidón. ¿Qué será lo siguiente? No lo sé. Aquí tiene que contarme un rumor. Venga, cuéntame un rumor. Venga. Cuéntame. Sí, cuéntame. A ver qué tiene que contarme esta mujer. Vale. Una ruina de reliquia. ¿Un túnel antiguo? Podría echar un vistazo si estoy por la zona. Oye, yo tengo alguna pieza tuya que llevarme. O algún material. No lo sé. La piel del zorro no me va a hacer falta. Vale. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Y a entrar a la base. Yo pensaba por un momento que Alba se nos iba a unir. Yo pensaba que se nos iba a unir. De hecho, no descarto que lo haga. Pero, evidentemente, no ahora. Hola, buenas. Saludos a todos. Están descubriendo el patinaje. Vale. Aquí puedo usar algo porque me lo están marcando aquí. No, aquí no puedo conseguir nada. Me lo están marcando, pero no hay nada que hacer. Chas, que a Faust me falta una membrana de saco. Del recolector no me falta una membrana de saco. Y del rodador la cola martilla. Bueno, nada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aquí elijo, ¿verdad? Vale, trae. Me lo llevo todo. Muchas gracias. Y... Vámonos con Gaia. Vamos a hablar con Gaia. Y vamos a ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque en principio ya... Con esto... Gaia sería capaz de absorber a Efesto. Sí. Ahí está Demeter. Sí. ¡Listo! Después de integrar Éter, Poseidón y Demeter, mi capacidad de procesamiento heurístico se ha visto aumentada. Ahora debería ser capaz de absorber a Efesto. Afortunadamente, hemos elaborado un plan para capturarlo. ¡Vemos! ¡Oh! ¡Veta! Gracias al apoyo de Varl, Beta analizó toda la información disponible sobre Efesto. Se ha expandido de manera desenfrenada. Es demasiado grande para transferirlo, y el núcleo que has estado usando no lo contendrá. Por tanto, hay que capturarlo en una ubicación que tenga conexión física conmigo. Un lugar con dos núcleos de datos. Dos núcleos. ¿Y dónde encontramos un sitio así? Géminis. Es un caldero abandonado en el desierto al oeste de aquí. La actividad sísmica perturbó la construcción original, dando lugar a la creación de dos núcleos. Sí, cerca de la... capital del clan del desierto. Creo que yo he estado en ese caldero. Tengo los planos de un efectivo, pero poco práctico equipo de transporte. Se necesitan dos personas para llevarlo a Géminis. Cuenta conmigo. Cuando esté instalada en el primer núcleo, atraeré a Efesto al segundo, para atraparlo. Así procederé con la fusión. No obstante, a fin de construir el equipo, voy a necesitar bastante ayuda. ¿Puedes hacerlo? Supongo que podría, pero no va a funcionar. Los Zenith te encontrarán. Minerva no podrá ocultar tu ubicación. Es correcto. Absorber a Efesto producirá un gran pico de energía que no pasará desapercibido a aquellos con medios para detectarlo. Pero, ¿y si hubiera varios picos de energía para engañar a los Zenith? Si Erend, Zo y Kotalo fueran a otros calderos a crear más sobrecargas, ¿disimularíamos la de Géminis? Analizando. Esa táctica podría funcionar. Bien, profesor. Con el mercado de beta deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles. Os digo que no va a funcionar. Lo he probado. Efesto ha eliminado el permiso alfa de su módulo de acceso. Jamás lo capturaréis. Ahora falta un permiso de más nivel. Pero ese permiso no. El permiso Omega de Deathpharo, con el que purgó la base de datos de Apolo y mató a los alfas. Pero vas a tener que buscar Tebas, el búnker al que se retiró cuando acabó el mundo. Y nadie sabe dónde están ni los Zenith. Solo que estaba en algún lugar de San Francisco. No necesitaré más. Alba, el oráculo Kuen, dijo que su pueblo montó una base en Arriba. La usan para buscar datos en San Francisco. Quizá ella nos ayude. Así que me toca ir hacia el oeste. Cuando no esté, ¿podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Muy bien. Procuraré que tenga lo que le haga falta. Vale. Joder. Qué casualidad, ¿no? Que ha sido todo esto ahora junto. Vale. Otra sala cerca de los servidores. Esta no. Esta ya la teníamos. Esta ya la teníamos. Esta también estaba allá. Uy, aquí hay una misión con Kotaro. Ah, esta de aquí. Qué barbaridad de equipo. Gaya, ¿para qué era todo esto? Esta sala se diseñó para gestionar los enormes bancos de semillas. Desde aquí, los operarios del centro monitorizaban las rotaciones de las nuevas cosechas en las granjas automatizadas conocidas ahora como Cantoyano. Oh. Ya veo. Interesante. Orugas y crisálidas. En el laboratorio agrícola, habrá un montón de semillas con las que trabajar. Mi favorita es la muestra 626. La canotropis gigantea. O algodón de seda. Teníamos una así en el jardín. Siempre había mariposas alrededor. Cada mañana, August salía a mirar debajo de las hojas para ver si alguna oruga se había convertido en crisálida. Ahora, me gustaría imaginar un futuro repleto de ellas. Vale, y aquí hay un holograma. De acuerdo con esta consola, todavía quedan miles de muestras de plantas almacenadas bajo la instalación. Cuando vuelva a hablar con Gaya, le preguntaré por ellas. Vale. Por aquí, vamos a hablar con Kotaro, ¿no? A ver qué... Los rebeldes. ¿Tienes un momento? Tantos como necesites. Debo viajar más allá de la costa oeste. A las ruinas envueltas en niebla. Sí. Busco a una tribu, los Quen. Ya me los encontré una vez. Dicen que vinieron cruzando el gran océano. Esperaba que los Tenak supieran más de ellos. Había rumores de intrusos en la zona, pero pensamos que eran bandidos. El carro envió un par de patrullas, pero... No recuerdo que volvieran. Teníamos otras preocupaciones, como ya sabes. Lo siento. Es todo lo que sé. Vale. Creo que lo averiguaremos pronto. Hay algo de lo que hace tiempo quería hablar contigo. Es personal. Si tuvieras un momento. Venga, vale. Bueno, todo esto yo creo que es información extra. ¿Has dicho que querías comentarme algo? He estado hablando con Gaia. Mencionó que los Zenitunen el metal a la carne para hacerse más fuertes. Me preguntaba si me ayudarías a hacer lo mismo. ¿Quieres fabricarte un brazo? Sí. Gaia insiste en que puede ayudarme a construirlo. Si consigo reunir los datos y materiales. Dice que puedo encontrarlos en el lugar donde Beta se escondió de los Zenit. Su antiguo laboratorio. No conozco los aparatos del mundo antiguo, como tú. Yo querría que me ayudaras. Puede ser peligroso. Quizá los Zenit sigan vigilando el lugar. La primera vez casi no salimos. Entiendo. Pero el riesgo vale la pena. Por los diez ya saldremos de dudas. Muy bien. Pues venga. Me he hecho ya. Me espera un largo camino. Si necesitas refuerzos. Sé a quien llamar. Ojalá fuese así eso de... Cuando esté cerca, conseguiremos lo que precisas para tu brazo. Gracias, Aloy. Lo que se perdió. Vale. Vamos a echar un ojo a las misiones. Porque tenemos ahora mismo la principal. Es la tumba de faro. Vale. Muy bien. Y al margen de eso. Esto está a nivel 26. Vale. Es decir. Podríamos hacer estas dos secundarias antes. Esta de nivel 30. Hombre, esta de nivel 30 la podemos dejar más... Más adelante. A ver, quítame... Iba a quitar las que estaban ahí marcadas. Pero bueno, da igual, ¿no? Depende de pasar así por encima. Por encima. Concepcionable. Venga. Bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Lo que hay que saber. Esta que harás. Vale. A busca de Amadi. Madre mía. Esto hace mil años de esto. Y la otra es... Vale. Que quiere curar... Zog quiere curar a... Quiere curar a las máquinas estas. A los dioses agrestes, ¿no? Que llama ella. Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos. Puedo hacer viaje rápido hasta aquí. Sí. Vamos a hacer viaje rápido hasta aquí. Y vamos a ver esto de Talana. Ojo. Uh. Esto es pantalla de carga ya de San Francisco. ¿Es esto? Acampamento serán que buscábamos Talana y yo. Debería estar por aquí. Vale. Talana. Hostia. De hecho, ¿qué pasa? Que hay misiones nuevas. Pues el tío tiene una misión nueva también. Todavía recibo esa señal. Porf. ¿Todo bien, Porf? Ah. Mi amiga llama de acero. Observa. Ah. Tu cofre. El que encontré en el túnel. El único. Es la herencia que me dejó mi pobre madre. Nunca fui capaz de abrirla. Pero la cerradura se rompió durante el ataque del topo. Ahora que por fin he visto su contenido, quiero dárselo a Marcia. Mi hermana. A ella le será más un poco. Espera. Si tu madre te lo legó, ¿por qué no pudiste abrirlo? Yo perdí la llave. Entre lo pequeña que era y mis manazas. Tú no puedes entenderlo. Tus manitas son muy delicadas. No. No delicadas. Refinadas. Eso es. Porgo. Está bien. Le robé el cofre. Se suponía que era para Marcia, pero tú... Solo quería algo de mi madre. Tener un recuerdo supo. O sea que el cofre le pertenece a tu hermana y ahora quieres devolvérselo. O buenas horas. ¿Qué había dentro para que cambiaras de opinión? Nada. Creo que le gustará tenerlo. Estaba muy unida al madre. Mientras que yo... Digamos que siempre fui la oveja de ella. De acuerdo, Porgo. Veo que quieres darle este cofre a tu hermana. ¿Dónde está? Esa es una buena pregunta. Creo que está trabajando en cadena chirriante. Tengo una amiga allí. Le preguntaré. ¡Ja, ja! Refinada y con contactos. Si estoy por la zona, intentaré dar con tu hermana. Al menos para conocer su versión. Vale. Bueno, si ves a Marsa, dile que aún recuerdo el barril volado. A Porgo se le escuchaba muy bajo. Eh, vale. Bueno, esto es un recado, ¿vale? No me preocupa. No lo voy a hacer. Vale. A ver. Talana. ¿Qué pasa? Gracias al pasadizo de tu base. Un espectáculo. Un pasadizo secreto. Será mejor que los otros no te oigan. O tendréis un montón de osera llamando a vuestra boreta. ¿Y tú eres? Es Raghur, explorador de la caravana. Dice que vio a Amadis. Se unió a nuestra expedición justo antes de atravesar el túnel. Después de acampar aquí, partí para hacer un reconocimiento. También hice ofrendas de paz a los Tenak por entrar sin permiso en su territorio. Amadis quería que indagara sobre un lugar llamado... La pudrición. ¿Qué averiguaste? Sé que es el lugar al que los Tenak llevaban a sus prisioneros. Está cerca de la capital del Clan de las Tierras Bajas. Cerca de Marja de Espina. Poco después se largó en su búsqueda. ¿Se fue solo? Intenté advertirle, pero... Estaba decidido a irse. Vale, Amadis. ¿Qué hace Amadis? ¿Por qué iba a la pudrición? Me temo que no. Era hombre de pocas palabras. Así es él. ¿Te pareció que estaba bien? Más o menos. Le afectó descubrir que el túnel se había derrumbado tras nosotros. Pero también... nos afectó a todos los demás. Ya. ¿Eres el explorador del grupo? ¿Debo saber algo de esta zona? ¿Por dónde empiezo? Al sur hay un trío de Oseram excavando en unas ruinas en la arena. ¿Morlund y su truco? Sí. Ese tipo... Son un espectáculo digno de contemplar. Y luego están los del otro tipo. Los que se largaron en cuanto salimos del túnel. Saqueadores. Exploradores. Toda clase de aventureros. Ya. ¿Cuántos de los tuyos había? Eran un montón. Eso seguro. También vi a algunos rebeldes hace un tiempo. Han estado patrullando el desierto. Me enteré de la rebelión de los Tenak en Lanza Hirviente. La capital del gran del desierto. Está al norte. Parece que conoces muy bien la zona. Es lo que hago. Es lo que debe hacer como explorador. Gracias. Vale, tenemos que ir a la pudrición. Espero que lo encuentres. Vale, iré a Marjal Espina. Nos vemos. Espera. ¿Qué? ¿Estás dispuesta a ir a los límites del territorio Tenak? A por ese tipo. Y sin dudarlo. Ese hombre está solo en el oeste prohibido y estoy preocupada por él. Creo que hay algo más. Te veré cerca de la capital de las Tierras Bajas. Entonces, me contarás quién es de verdad, Amadis. Vale, aguardaré al norte de la aldea. Nos veremos. Hay cositas aquí, eh, chicos. Hay cositas. Tiene noticias para mí, pero en otro momento será. ¿Está a 3.000? ¿Qué dices? Vale, desconocida, desconocida. No tengo alguna conocida por aquí por la zona. Esto es lo más cercano que tengo. Filo y sol. Tiene todo más pinta. Vale, pues hasta ahí vamos a ir. Hasta ahí vamos a ir. Ya veis que me gasto los paquetes de viajes rápidos como si nada, ¿no? Ya es que me da un poco igual, tío. Si es que tampoco hace falta muchos recursos para hacerlos. Hostias. Nueva misión aquí dentro. Vale, parece que al hacerlo de meter han aparecido nuevas misiones, ¿no? Ya va siendo hora de hablar. Es un honor, campeona. Hola. Soy Nako. ¿Por casualidad has estado en el valle de la Ordanía? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Qué hay? El idiota de mi hermano. La gente de mi clan de las Tierras Bajas se pone a prueba allí, en ese valle. Pero por orden de la comandante. Lleva meses cerrado. Hay testigos que han visto luces extrañas en la costa. Y la zona está llena de máquinas letales. Pero Dax, temerario y desarmado, fue de todos modos. Jamás acepta un no. Hasta logró que lo acompañaran dos. Llevan días desaparecidos. Y han enviado a la mariscal Ibira a rescatarlos. Luces raras, máquinas letales y soldados desaparecidos. Mucho hasta para una mariscal. Iría yo mismo. Pero debo transportar suministros. Si puedo, encontraré a tu hermano. ¿Dónde está ese valle? Al sur de él. Hacia la costa. Busca la ruta de escalada de los riscos. Marca el inicio del valle. Y si ves a mi hermano, dale un bofetón por hacer que me preocupe. Vale, esto tiene que pensar que debe ser un recado, ¿no? Claro, solo he visto secundaria. Vale, bueno, pues queda ahí a pendiente. Vale, queda ahí pendiente, pero no es lo que vamos a hacer en este momento. Lo que vamos a hacer en este momento es salir de aquí. Por aquí. Tú lo has dicho. Cuando pase por allí. Ahora mismo no es el momento de pasar por allí. Vale, aquí de repente tenemos... No sé por qué he dicho. De repente aquí de pronto, de pronto, aquí... Aquí al lado tenemos una hoguera. Pero vamos a llevar una montura, ¿no? Lo que pasa es que no tengo aquí una zona... Es una zona cómoda esta para sacar una montura, vale. Aquí abajo ya sí es más. ¿Qué son estos? Son colmilludos. Vale, de hecho mi montura diría que son colmilludos. Sí. Efectivamente. Vámonos. Vamos, palante, 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 palante. Dale duro. Vale. Hay unos herreros de caza aquí, ¿eh? O eso se puede estar interesante. Y eso es una hoguera, vale. Zona descubierta, perfecto. Parece ser que hay otra hoguera por aquí delante. Ahí estamos viendo esa hoguera también. Seguimos el camino. Estamos cerquita, ¿eh? Estamos más bien cerquita. Eso es. ¿Por qué no lo identifica? Los rebeldes. Ah, joder. Si hay por aquí otro. Nada, nada, nada. Eso son tenac. ¿Esto qué es? Lugar de agarrar dientes. Lugar de agarrar dientes. Hola, no quiero atacaros, no quiero atacaros, no quiero atacaros. No quiero atacaros. Drone de observación. ¿Cómo podría alcanzar yo ese drone? ¿Cómo podría alcanzar yo ese drone? A ver. ¿Tentamos coger o qué? Tío, ¿por qué no me marca el rastro? Me ponían antes R1 para marcar el rastro. ¿Qué es aquello de allí? ¿Qué es eso? ¿Esto se va a agarrar dientes? Sí, sí es. Tremendo bicho. Vale, ¿cómo alcanzo yo a este tío? Mira, me marca como si pudiese ir subiendo, ¿no? Vale. Vale. Vamos aquí arriba. Este es el punto más alto. Pues desde aquí voy a poder engancharme a este seguro, ¿no? Ahí está. Vale. No es difícil de coger el drone. No, facilito. Venga. Está aquí. Venga. Nos llevamos los datos y tú quedas ahí si quieres. Vale. La montura... Sí, la montura la podemos dejar aquí. Estamos de aquí al lado. Una pantanosa. ¿Qué es eso de ahí, tío? Es que va el rollo a eso, ¿no? No sé a qué está atacando. No sé a qué está atacando aquí. Está atacando a los animales. Yo no sé qué está haciendo. Bueno, Talana está aquí esperando. Nueva misión aquí dentro. Mareja las piras. Supongo que ahora entraremos por ahí. Bueno, lo que está claro es que yo lo voy a dejar aquí. Llegamos ya media bonita. Espero que os haya gustado este episodio, chicos. Nos vemos mañana con más Horizon 2 for Wild West. Chao. Game over. 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 Gracias por ver el video.